¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo una riñonera humana, por lo que no puedo usar ropa interior normal porque no entra debajo de mi piel. Tengo que comprar leggings y cortarlos como pantalones cortos. Encontré una marca específica de leggings que sostiene todo. Mi ropa interior debe estirarse mucho. Me gustaría perder más peso. Tengo más peso que perder, pero no puedo hacer ningún tipo de ejercicio porque no puedo hacer nada durante más de un par de minutos antes de que el peso de mi colgante de grasa me limite. Quiero ser parte de lo que está pasando. Quiero unirme al equipo de kickball o montar en bicicleta. Ir al centro comercial. No puedo ver mis pies. Sería bonito poder verlo todo. Ya ni siquiera se me ve el ombligo. Esta es mi carga diaria de piel y debo ser cuidadosa con tanta grasa. Muy bien. Para cuidarla... Bien, debo limpiarla. Y si no he salido de la ducha y es la mitad del día, lo que uso es una toallita. La pongo así y la limpio. Debo de cambiarla de lado. Y luego no puedo hacerlo. Tengo que asegurarme de que esté seco. Porque si la dejo mojada con cualquier tipo de humedad, se puede infectar. Por lo que debo asegurarme que esté seca. Mucha de esta piel casi parece muerta. Es como si no hubiera terminaciones nerviosas, así que no puedo sentirla. Y cuando le hago así, con toda esta piel que tengo aquí abajo, y puedo sentir la presión, pero no la siento del todo. El tener algo que me detiene físicamente... Es algo insoportable. Solo quiero que mi cuerpo combine con el interior. Ya no quiero verme así. Espera. Soy lenta. Pero aquí voy. Sigue caminando. ¿Y cómo está George? Ah, está bien. He salido con mi novio durante tres años. Él es el amor de mi vida y todo lo que puedo pedir. Él dice que me ama sin importar cómo me vea, pero seamos honestos. Seamos sinceros. Él tiene que decirlo. Mi piso está todo lleno de sudor. Es imposible no notarlo. Es como un sonido de aleteo. ¿Y tú qué quieres hacer con eso? Mi plan es ir a una consulta con una doctora. Y voy a estar despierta. Será parecido a una cesárea porque la mujer está despierta. Es como me relajo diciendo que las mujeres están despiertas cuando les hacen una cesárea. Siendo tan grande para mí, estar bajo anestesia es muy riesgoso. Y soy más grande. Hay mucho riesgo para alguien de mi tamaño en una cirugía normal. Y no ayuda que la última vez que me anestesiaron me desperte grito fuerte posible. Bueno, estarás despierta todo el tiempo para estar lo más fuerte que puedas. Estarás bien. Quiero operarme estando despierta porque quiero saber qué está pasando. Quiero ver lo que están haciendo. No quiero despertar gritando de dolor al día siguiente. Es aterrador, pero siento que es lo mejor que puedo hacer.